Muy bien amigos, muy buenas noches a todos, ya estamos al aire, les doy la bienvenida. Gracias a todos los que se están conectando, en unos momentos más ya estaremos dando inicio. En unos momentos más ya estaremos dando inicio, muy buenas noches, gracias a toda la gente que se está conectando, compartan, compartan a todos sus amigos, compartan en sus muros este programa que les tenemos hoy. Un programa sorpresa porque pues no estuvimos anunciando el tema del cual íbamos a hablar, hoy vamos a presentarles tres relatos, tres casos que ustedes mismos me han hecho el favor de mandarme y otros temas más. Hagan sus preguntas si quieren que hablemos sobre algún significado de sueño, mucha gente se quedó con las dudas y con las ganas en los programas anteriores. ¿Tienen algún significado de un sueño? Que me hagan su pregunta. Cualquier pregunta en general aprovechen para hacerla en este programa. Tenemos una hora de transmisión, creo que hay más de 40 personas, muchas gracias. Gracias a toda la gente, igual que nos hace el favor apoyarnos con el super chat. Gracias a la gente de YouTube que en unos momentos más, una hora después, un poco diferido, va a estar viendo esta transmisión. Gracias a todos por compartir. Y antes ya de dar inicio, en un par de minutos iniciamos, quiero recordarles, hace unos minutos subí dos videos a YouTube. En mi canal principal, Jorge Moreno Misterios, subí una polémica que se ha dado sobre Pep Catalá y los elfos. ¿Quiénes son realmente? ¿Quién es realmente el creador de los elfos? Ahí vamos a hablar sobre una semblanza de este personaje, de la marca Pep Catalá, de la marca de su mismo nombre. ¿Quién realmente creó a estos elfos? Y en mi canal secundario de Jorge Moreno Duendes, ahí acabo de subir un video un poco antiguo sobre una ceremonia maya, donde una Lush le encabezó un video que en su momento di a conocer en mi canal principal, pero ahora, aprovechando que tengo un canal exclusivo para el tema de los duendes, pues ahí lo subo. ¿Quieren checar cómo se hace una ceremonia maya fusionada? ¿Qué es? ¿Cómo se tiene contacto con una Lush? Chequenlo, dura más o menos 15 minutos. Y pues también aprovecho para pedirles que se suscriban a ambos canales, en el canal principal de Jorge Moreno Misterios, ya que somos más de 182 mil personas. Espero este año lograr llegar a la meta de los 200 mil suscriptores. Y en el otro canal, pues apenas tiene un par de meses, es muy nuevo, todavía no llevamos ni mil suscriptores, pero me daría mucho gusto que me apoyen suscribiéndose a este canal Jorge Moreno Duendes. Ahí pueden ver muchos videos. Y ya antes de dar inicio, quiero aprovechar para dar un último anuncio. Recuerden que este sábado a las 8 de la noche en mi canal de YouTube, voy a estar subiendo el segundo recorrido del Museo Paranormal que hicimos hace ya algunos meses. Aquel recorrido que se hizo en un grupo cerrado de Facebook, el mismo repetido, lo vamos a estar subiendo en el canal de YouTube. De hecho, el sábado pasado a las 8 de la noche subimos el primer recorrido. Seguramente algunos de ustedes que me están viendo en estos momentos estuvieron en el primero, obviamente completamente en vivo y hicieron sus preguntas. Lo subimos diferido. Y este sábado a las 8 de la noche, la gente que me vi en YouTube o la gente que no ha visto el recorrido del Museo Paranormal, es una hora y media, casi dos horas de transmisión, en donde estaremos platicando historias completamente diferentes de lo que se vio en el primer recorrido. Y si no viste el primer recorrido de la semana pasada, evidentemente tienes chance todavía de verlo. Puedes checar hoy cuando terminamos la transmisión, mañana, pasado mañana, puedes meterte a mi canal. Eso está en el canal principal, Corte en Vuelo Misterio. Es el penúltimo video que subí. Ahí puedes ver hora y media, un poquito más, del primer recorrido. Hice un recorrido, valga la redundancia, en las 6 salas del Museo Paranormal. Así que ya lo saben, los que no han tenido oportunidad de ir al museo o no han visto todo o tienen mucho tiempo que no van, aprovechen que está en YouTube. Ahí lo pueden checar, es completamente sin costo, lo pueden ver directamente. El primer recorrido, ya está el video y el segundo será, esta transmisión será un directo en YouTube a las 8 de la noche este sábado. Pues bien, ya vamos a dar inicio, vamos a dar inicio con los relatos que les tenemos. Vamos a empezar platicando un relato que me mandaron del cenote Zambula, que se ubica en la ciudad de Motul, Yucatán, México. Para la gente que no es de Yucatán, bueno, aquí en la península tenemos unos cenotes que se llaman una especie de aguadas, que ya pueden checar en mi canal principal también, hemos hablado sobre qué son los cenotes y sus relatos sobre situaciones paranormales que ocurren ahí. Pero vamos a leer qué fue lo que nos mandaron. Esto me lo mandó una familia que vive en Mérida y me mandó esto. Una semana antes de que inició la contingencia a principios de marzo y me pusieron. Acudimos a pasear a la ciudad de Motul, entre otros sitios fuimos al cenote Zambula, ya que mi esposa cumplió años esa semana y a ella le encanta conocer este tipo de lugares como cenotes, ruinas, ex haciendas, etc. Todo iba bien hasta que entramos al cenote subterráneo y de pronto vi que ella se quedó mirando fijamente hacia un sitio con cara de preocupación. Le pregunté y me dijo que observara y yo alcancé a ver un niño como de 5 años a la orilla, cerquita del agua y sin ninguna persona a su alrededor. Por instinto paterno nos dio mucho miedo de que se pudiera caer al cenote, pues esa parte tiene más de 2 metros de profundidad. Pero antes de que yo pudiera levantarme de donde estaba sentado para ir a ver qué pasaba, de pronto el menor desapareció ante nuestros ojos, como si se hubiera vuelto invisible. Solo miraba a mi esposa como para preguntarle si ella igual se había dado cuenta y antes de preguntarle me dijo que sí, que fue algo sorprendente. Creo que si hubiéramos volteado la mirada un par de segundos antes habríamos pensado que se cayó el cenote. Quedamos tan sorprendidos y asustados que en todo el camino casi ya no hablamos. Hasta nuestro hijo mayor nos preguntó que si estábamos molestos. Le explicamos lo que pasó, pero pues creo que no nos creyó. Cabe mencionar que cuando me preguntaron, bueno, esto Ivano ya lo comento, de hecho lo publiqué en su momento en la sección Enigmas hace unos días en el periódico de Peso. Les pregunté si no sabía sobre la leyenda paranormal que hay con relación a este. Se note, de hecho hay una pequeña historia, una leyenda ahí en la entrada donde se relata lo que ocurre. Y ellos me dijeron que no, que no sabían nada. Y bueno, cabe destacar, yo hace más o menos dos años estuve en este lugar, en este cenote. Fui a conocerlo en plan turístico y ahí me pude enterar tanto por gente que luego me mandó mensajes porque subí en redes sociales. En este cenote me comentaron que hace muchos años un niño, un niño falleció en ese lugar. Dicen que él antes de morir encontró un tesoro. Bueno, aquí les voy a relatar lo que en su momento publicamos. Esta cueva, según se les comenta, está habitada por aluches. Dicen que están dotados de poderes que podían hacer daño a las personas que acudían por el agua de la cavidad. La gente debía bajar con mucho respeto porque si no lo hacían, las aguas podían saltar y apresar a la persona que era arrastrada hasta la profundidad de las mismas. Esto se ha escrito allá en la parte de la entrada del cenote. También decía, si la molestia era más grave, el líquido se levantaba con una tromba que salía de la boca del cenote para arrastrar todo lo que estaba cerca. Y la otra historia, como les decía, que investigamos, señala que hace muchos años desapareció una niña pequeña que vivía cerca de este cenote, el cenote Zambulán, Motul. Sus padres la buscaron por todos lados y no la encontraron. Fue así como descubrieron el cenote, pues entraron a la cavidad porque pensaron que la niña pudo haberse perdido ahí, pero no apareció. Desde ese entonces se dice que el cenote tiene dueño y el espíritu de la menor que se perdió está ahí. Y otra historia, la que les mencionaba al principio, de un niño que supuestamente encontró un tesoro, su papá fue porque aparentemente ahí había algo enterrado, se llevó todo este dinero, profanó este lugar sagrado y dicen que él tuvo una muerte terrible y poco después también el niño. Es decir, por llevarse el dinero sin pedir permiso o sin hacer una ofrenda, pues obviamente la misión lo cegó y ocurrió este desenlace fatal. Y se dice supuestamente que este tesoro fue enterrado desde la época de la colonia, imagínense, desde ese entonces. Y es que en Yucatán, yo creo que en todo lo que es nuestro país, en México, pues en el siglo pasado era muy común que ante la inestabilidad financiera que había en los bancos y que constantemente cerrábamos, mucha gente tenía por costumbre, mucha gente prefería enterrar sus cosas de valor, alhajas, joyas, dinero, lingotes de oro, plata. Y qué ocurría, obviamente no se lo decían casi a nadie, solamente a un familiar cercano, pero si morían o tenían algún accidente o pasaba algo, pues ahí se quedaba enterrado esto. En muchos casos se dice que principalmente en la zona de Motul, Telchab, sitios cercanos, pues en los cenotes, aprovechando que había muchos puestos de rumbo, ahí cerca de estos lugares era donde enterraban este tipo de cosas. O bien, qué pasaba, que a lo mejor eran dueños de algún terreno, en su momento enterraban cosas, luego se expropió este sitio, se convirtió en un lugar público y evidentemente esa situación propició que cualquier persona públicamente de pronto pudiera encontrar este tipo de cosas. Hay muchos relatos, de hecho lo hemos dado a conocer en el canal de YouTube y en Facebook, de gente de Yucatán que en efecto han encontrado un tesoro muy grande y se han hecho multimillonarios, de hecho han fundado empresas, algunas de ellas incluso muy conocidas. Pues bien, esto es lo que ocurrió en el cenote Zambulá, en toda la península de Yucatán, se dice que hay más de 3 mil de estos cenotes, así que imagínense la gran cantidad de situaciones paranormales y de leyendas que ocurren. ¿Y por qué ocurren este tipo de cosas? Porque en su momento lo comentamos, les voy a recordar brevemente, por cuestiones de brujería, por cuestiones de los sacrificios que hacían los mayas hace siglos, porque eran lugares sagrados, y por las muertes recientes que han habido de muchas personas que a lo mejor entran al cenote, sufren alguna confusión alcohólica, no saben nadar y por algún accidente o alguna situación, evidentemente pues tienen un terrible desenlace. Tenemos otras dos relatos, vamos a esperar un ratito más para comentarlos, y antes de pasar a los saludos de la gente que nos está mandando, quiero saludar igual y felicitar, mejor dicho, a Félix Santos, don Félix Santos, y a su esposa Wendy Huck, que el 5 de agosto pasado cumplieron 13 años de casados, muchísimas felicidades a este don Félix, que Wendy es muy aficionada a ver los programas, te lo agradezco, gracias por estar muy pendientes, antes ya saben era martes y jueves, ahora pues Noches de Misterios, solamente los martes, y Wendy, pues muchísimas gracias, Félix, a ver cuando hay oportunidad, pues les espero, les quiero regalar un pase doble para que conozcan el Museo Paranormal de Yucatán, recuerden que ahí ya estamos por citas, estamos atendiendo a grupos pequeños, la tienda permanece abierta de forma permanente, así que ya lo saben, tienen su pase doble para conocer el Museo Paranormal, si es que no lo conocen, muchísimas gracias, y que tengan pues muchísimos aniversarios más, ya 13 años de casados, y bueno, vamos a continuar, vamos a ver si hay algunas preguntas, para ya luego dar paso a los siguientes dos relatos que les tenemos. Saludos, saludos para Sandra Islas, para Angie Luna, para Dora Alicia, dice, hola amigo, buenas noches, acabo de ver los elfos, gracias. Ah, que perfecto. Jonathan Nicolás Villamonte Chalé, buenas noches. Ferru Chomán, buenas noches Jorge, bendiciones para toda tu familia y trabajo. Juan José Barrera Albornoz, Cecilia Suárez, María Juana Chalé. Muchas gracias. Y Cecilia Suárez dice, Las Vegas presentes, saludos amigos. Así es, muchas gracias, gracias por estar pendientes. María Manzano Vargas, saludos cordiales. Angie Zen, buenas noches desde Ciudad del Carmen Campeche. Naomi Rosado, buenas noches. Este, María Juana Chalé, gracias por el programa. Marisol Martínez, buenas noches Jorge, muchas bendiciones. Gerardo Merina, saludos Jorge, te mando un fuerte abrazo. Ametralladora Li, saludos Jorge. Griseli, saludos. Cecilia Suárez, gracias por nutrirnos un poco con tu sabiduría. Mil gracias, somos fans número uno, claro que sí. María José Hernández, Ricardo Jiménez Setina, saludos, buenas noches. Alfredo Vaz, saludos desde Canacín, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias, saludos. Toda la península presente, ¿no? Soy Carmen Campeche, Cozumel Quintana Roo de Yucatán. Muchísimas gracias a las internacionales hoy. Saludos también a Las Vegas y a toda la gente que está en otros países. Rosario Llanes, saludos. Tomy Chalé, saludos para Fernelli que cumple años. De parte de Jessy, Tomy, Juani, Marce y Solomino. Ah, Fernelli, primo, muchas felicidades. ¿Cuántos cumples? Está pendiente el festejo. Te mando un abrazo aquí desde Yucatán. Muchísimas gracias. Gracias por estar pendientes. Mari L.C. Hola, Jorge, buenas noches, saludos. Rosa, sí, Rosana Pacheco, saludos. Joan Alejandro Narváez, saludos desde Ixil, Yucatán. Ah, muchas gracias, saludos. Ángel Polara, buenas noches, saludos desde Montes de Amén. Mari L.C., mando estrellas. Muchas gracias. Jesús Aguirre López, desde Ciudad del Carmen. Saludos. Janet P.C., saludos Jorge para ti y tu bella esposa Paloma. Gracias. Ah, muchísimas gracias. Muy bien, pues ahorita vamos a continuar con los relatos. Solo déjenme buscarlo, porque por aquí está. Como les decía, hay muchas, muchas situaciones paranormales. Les pido igual un poquito de paciencia. Todos los días me llegan muchos relatos, muchos casos, muchos temas, fotografías. Me llegan por inbox, por Instagram, por WhatsApp, gente que no habla por correo electrónico. Muchísimas gracias a todos. Como les digo, estoy tratando de ponerme al día con tantos mensajes que me llegan. Y para mí es un honor y un gusto que ahora ya tengo más de 4.000 otra vez. Estuve tratando de bajar los mensajes de WhatsApp. Más de 4.000 mensajes tengo pendientes, pero espero que esta semana pueda yo terminar de leerlos todos, ¿no? Y sobre todo atendiendo a los que son prioritarios, los que son más importantes. Pero importancia en qué sentido, ¿no? Como yo siempre les digo, traten cuando me manden WhatsApp. Yo con todo gusto les contesto a todos, pero que me escriban de una vez el mensaje. Porque a veces solamente me ponen hola. Y cuando finalmente lo veo y les pongo hola, pues ahora pone, ¿cómo estás? O disculpe. Y luego, ¿qué pasó? Es que te quiero hacer una pregunta. Y bueno, de aquí a que me pregunten, pues ya pasaron 2, 3 días. Porque pues les repito, son muchísimos mensajes. Y para que sea un servicio mucho mejor, yo directamente, yo personalmente estoy contestando los mensajes. Así que el día que quieras mandar un mensaje, ya sea inbox o ya sea WhatsApp, con todo gusto se lo respondo, pero directamente que me escriban. Hola Jorge, soy Sotanito de tal y tal persona, de tal lugar. Me gustaría preguntarte tal cosa, tal cosa, tal cosa. Este es mi caso, ¿qué me puedes decir al respecto? Y así cuando yo abra el mensaje, directamente yo te contesto. Bueno, vamos a ver el siguiente relato que les tenemos el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata. A ver, esas son las experiencias. A ver, vamos a checar, solamente permítanme un segundito, porque se estuvo apagando la computadora. Vamos a ver. En unos momentos más. ¿Se leo una pregunta? Ándale, por favor, vamos a leer una pregunta mientras. Sí, Juan José Herrera Albornoz. Una pregunta, Jorge Moreno. Un saludo. Acá, hace dos semanas estuvo acá Ricky Velázquez. ¿Lo has tratado? Estuvo en el Hospital Peninsular y la verdad no me cayó el 20 con lo que estaba pasando. Un fuerte abrazo. Bueno, no tengo el gusto o disgusto de conocer a Ricky. Sé que es uno de los exploradores urbanos. Él creo que es de Monterrey, es de los que al principio más seguidores tenían. No comparto mucho y no respeto mucho su trabajo. No comparto lo que hace. Él normalmente prende fuego a donde vaya. Hace supuestamente rituales para eliminar cosas y hace... Como les decía, el explorador urbano busca más llamar la atención, más retener a la gente. Y lo que él exclusivamente hace, pues la verdad no comparto mucho lo que él hace. No supuestamente hace invocaciones de presuntos demonios, de todo con fuego, ¿no? Pero yo creo que es más show que otra cosa, ¿no? Entonces, supe que hace como dos años o un poquito más estuvo en lo que es la clínica peninsular. No sabía que regresó recientemente. De hecho, pues no me contactó. A lo mejor no sabe que existo, no sabe quién soy. Pero pues, pues si me hubiera contactado, con mucho gusto le daba una asesoría sobre qué podía y qué no podía hacer. Pero pues no me enteré de que estuvo por acá. Dora Alicia, aquí en Monterrey dicen que hay dinero en Cueva de Alarpito de Viño. Está ubicada por presa de la Boca Álamo, Monterrey. Sí, sabía de ese lugar, es muy conocido. Bueno, al menos aquí en la península he leído al respecto de ese lugar ahí en Monterrey. Muchos lugares, ¿no? Y de hecho, este aquí de cerros, igual aquí en, por ejemplo, un lugar que llama la atención porque no es propiamente un entierro de gente antigua que haya guardado su dinero. Aquí en Yucatán hay un lugar que se llama Mashcanú, el municipio de Mashcanú. Hay un cerro, el Cerro de Zaragoza. Ahí se dice que al principio del siglo pasado, en los años 50, salió un galón que todo lo que robaba en ese entonces era más bien Alacas, Oro, creo que hasta Plata, más que nada Alacas y Oro, ¿no? Lo robaba y lo guardaba en un cerro que se ubica ahí en este municipio. ¿Qué fue lo que pasó? Él cuando lo metía en la cárcel, estaba por poco tiempo, se escapaba, iba acumulando su tesoro. Pero un día, pues, lo asesinan o fallece en la cárcel y evidentemente, pues, al fallecer, él nunca dijo dónde tenía enterrado su tesoro. Y mucha gente estuvo buscándolo, buscándolo. Dicen ahí, no me consta, que una persona ahí del pueblo logró encontrarlo porque de la noche a la mañana se hizo millonar y empezó a comprar un montón de negocios hasta la fecha y esta persona, sin embargo, pues, ahí queda el caso de este galón del Cerro de Zaragoza. Y así como mencionas el de Monterrey, pues, no cabe duda que, pues, son muchos lugares, ¿no? Muchos lugares en todo el país, sobre todo en la época de la Revolución, ¿no? Donde se decía que pasaba este tipo de situaciones donde enterraban el dinero y, pues, ahí se quedaba. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, ya vamos con él. Hay, hay, pero este... A ver, ya vamos a empezar, es que se me... Te abrió aquí el archivo. ¿Recuerdan ustedes el caso de la muñeca japonesa? De hecho, últimamente, no sé por qué, no sé si hubo algún video que se haya hecho viral o algo, pero hay un relato del que platicé hace como cuatro años sobre una muñeca japonesa embrujada, que es la muñeca más embrujada de Japón, que aparentemente le crecía el pelo. Pero, últimamente me han preguntado mucho de eso, vamos a platicarles hoy el relato de esta muñeca japonesa. Y, de hecho, para orgullo de todos los yucatecos, no sé si recuerdan que hace como cinco años llegó un canal de televisión japonés, Fuji TV, al Museo Paranormal. De hecho, todavía no habría de tiempo completo el museo, solamente eran ciertas exhibiciones que hacíamos. Se enteraron del caso de Katy, la muñeca embrujada de Valladolid. Hicieron un reportaje al respecto sobre ella y me platicaron tiempo después que ahí, bueno, así como es muy famosa esta muñeca, Okiku se llama la muñeca japonesa. Una ocasión, en un top de fenómenos paranormales que hicieron dos objetos embrujados. En el mismo programa donde mencionaron a Okiku y a otros objetos de Japón, mencionaron a nivel internacional muchos otros objetos, la muñeca Annabelle, por supuesto, y también mencionaron brevemente a la muñeca Katy de Yucatán, ¿no? Y, obviamente, pues, cosa que nos llena de mucho orgullo. ¿Cuál es la historia de esta muñeca Okiku? Según se cuenta, esto comenzó en el año de 1918, cuando un joven que tenía 17 años de edad, llamado Ekiichi Suzuki, compró una muñeca para su hermana Kikuko, que tenía dos años, eso fue durante su visita a una expo comercial en su país. La compró como recuerdo, es una muñeca que mide aproximadamente 40 centímetros de alto, vestía con un kimono tradicional y sus ojos parecían perlas negras dentro de una cara blanca de porcelana muy hiperrealista y con un pelo negro hasta el hombro de corte tradicional. La niña disfrutaba con su nueva muñeca y jugaba con ella todos los días, incluso le puso de nombre Okiku, como hasta la fecha. Las dos eran inseparables. Iban juntas a todas partes hasta que la tragedia llegó a la familia. La pequeña de la casa se puso muy enferma y murió al poco tiempo debido a complicaciones con la gripe y la fiebre. En memoria de su pequeña hija, la familia colocó a su amada muñeca Okiku en un altar. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la desconsolada familia comenzara a notar algo extraño en la casa, ya que el pelo negro azabache de la muñeca que había sido recortado hasta los hombros con un estilo tradicional comenzó a crecer y a despeinarse misteriosamente. En poco tiempo el cabello había crecido hasta las rodillas de la muñeca, de hecho hay fotografías de esto, lo que causó que la familia creyera que el espíritu de Kiku con su dueña, la niña, estaba de alguna manera en la muñeca. Incluso cuando volvieron a cortar su cabello, este volvía a crecer de forma inexplicable y siempre llegaba hasta las rodillas. Debido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la familia Tsotsuki decidió mudarse y aunque creían que el espíritu de su hija se encontraba en el interior de la muñeca, no estaban dispuestos a llevársela con ellos, por lo que decidieron llevarla a un templo llamado Manenji en la ciudad de Uwaguzawa, Japón. La familia le explicó al sacerdote del templo las cualidades sobrenaturales de la muñeca, sin embargo él aceptó cuidarla. Todos los monjes del templo comprobaron que en efecto, comprobamos con sus propios ojos, como el cabello de la muñeca seguía creciendo. Cortar el pelo a la muñeca se convirtió en una tarea habitual en el templo y los monjes colgaban como adorno las fotografías de la muñeca con el cabello de diferentes medidas. Al día de hoy la muñeca continúa estando en ese mismo templo, el templo Manenji, custodiada dentro de una modesta caja de madera y su cabello dicen que sigue creciendo. La muñeca embrujada Okiku es conocida en todo Japón, es una historia que con el paso del tiempo se convirtió en novelas, películas u obras de teatro. Al día de hoy no está claro el porqué de la muñeca Okiku, nadie ha sido realmente capaz de explicar cómo puede ser que su cabello siga creciendo de manera continua durante casi un siglo. Algunos científicos que han analizado las muestras de pelo que le han dado los monjes han determinado que el cabello es de origen humano, pero nadie tiene una explicación científica de este fenómeno porque luego de un siglo sigue, continúa creciendo y más que viene de una muñeca y no de un ataúd o de un cadáver que estuviera pegado al cráneo. Por ese motivo mucha gente piensa que este ser tiene, esa muñeca tiene algo que ver con con lo paranormal, ya que hasta ahora no hay alguna explicación lógica. Por el momento cualquier persona que desee ver a la muñeca poseída Okiku lo puede hacer en el templo Manegi, es un atractivo muy interesante en ese lugar, de hecho no cobra la entrada como prueba quizás de que este fenómeno se sigue dando y continúa estando en su misma caja vestida con su kimono, con su pelo creciendo continuamente y con la mirada fija en todos los visitantes, de algo que la verdad me intriga mucho porque imagínense, tiene un siglo, o sea le regalaron, el hermano de la niña se la regaló en 1918, estamos en el año 2020, la muñeca tiene 102 años de antigüedad, imagínense cuántas personas no han pasado, no han desfilado frente a ella desde que está en exhibición hace más de 60 años en este templo y es algo que me intriga mucho, si yo siempre hablo o comento del caso de la muñeca Katy que ya tiene 12 años conmigo pues no quiero ni imaginar cómo estará dentro de 30 años, dentro de 50 años, dentro de un siglo la energía que podrá recopilar o tener tanto la muñeca Katy como en el caso de esta muñeca de hecho en el Museo Paranormal tenemos una muñeca que igual es muy antigua, tiene 128 años una muñeca de porcelana que viene de Madrid, España, me la entregaron aquí en Mérida la muñeca de Yagú, así se llama, en su momento, si no me equivoco, no estoy seguro si en el primer recorrido que hicimos de recorrido virtual del Museo Paranormal o en este segundo que vamos a presentar el sábado hablamos de ella, así que si quieren conocer a esta muñeca de Yagú que tiene prácticamente ya 130 años de antigüedad, pues ahí podrán verla y conocer su impactante historia, yo como siempre digo, el tiempo siempre nos da la razón en una investigación paranormal, si este caso hubiera sido un fraude, un montaje o algo por el estilo, pues desde los primeros años se hubiera descubierto, o al momento de que la muñeca fuera donada al monasterio, pues ahí se hubiera descubierto que el cabello ya no crece, sin embargo, hasta el día de hoy continúa dándose esto, de hecho hay un video que me llamó mucho la atención, de 1995, donde se ve la muñeca con el cabello largo, se ve como los monjes están cortados, recuerden que ahí en Japón es otra cultura completamente diferente, ellos no mienten, ellos tienen como regla de oro no mentir, siempre ser honestos y evidentemente dudo mucho que además un monasterio se preste a un fraude, por eso creo firmemente en este tema, en este caso de esta muñeca y bueno, ojalá un día, si uno de mis sueños pueda conocer esta muñeca, ya sea que yo viaje a Japón o que a lo mejor en algún momento dado, el destino da muchas vueltas, pudiera llegar a un lugar más cercano. Pues bien, este es el caso de esta muñeca, como les repito, desde la semana pasada para acá me siguen preguntando mucho sobre ella, no sé si algún programa de televisión o alguien de pronto viralizó esta información, pero pues últimamente me han pedido mucho que hable sobre ella, así que pues ya lo saben, ese es el caso de la muñeca de Japón. Tenemos más preguntas, vamos a ver qué preguntas hay. Ferro Chomán, en la hacienda Temozón Sur, Abalá, hay un cenote donde lo usan como atractivo y ahí dan masajes, spa. En una ocasión fuimos estando ahí dentro, se escuchó como se arrojó algo al agua y como está iluminado, vimos el agua agitada al fondo y los del spa nos dijeron que mejor no saliéramos ya que había luches en ese lugar y son los dueños, ¿un cenote tiene dueño? Sí, sí Ferro Chomán, mira, esto que me dicen no me sorprende, es común que pase, fíjate que hay una tradición muy antigua aquí en Yucatán, mucha gente al fondo lo hace, aún siendo yucatecos hay gente que no lo hace, se supone que cada vez que tú vas a un cenote, ya sea pasear o pasas por ir por cuestión de trabajo, por cualquier motivo, desde el momento que tú le haces un cenote, independientemente si es sagrado, ¿no? porque se considera, según datos estadísticos se dice que 400 cenotes de Yucatán se consideran sagrados, otros 2.500, ¿no? Pero se recomienda, algunos campesinos lo dicen, que cada vez que estés cerca de un cenote o pases frente a él, lo saludes con mucho respeto, le hagas una reverencia, no un saludo como tal, no hay un saludo solemne, fijo, que se haga simple y sencillamente a tu gusto, puedes decir buenas tardes, buenos días a todos, lo que tú quieras decirle, mostrar tu respeto, ¿por qué? Porque se dice que tienen guardianes, no propiamente aluches, los aluches cuidan los alrededores, pero el agua dicen que está viva y tiene un guardián, que cualquier persona que vaya con mala vibra o que aviente una piedra o algo, le hacen cierto tipo de cosas, de hecho, exclusivamente cuando tienes, es como un sacrilegio con los cenotes que agarras una piedra y la avientes, obviamente con permiso y sin permiso nunca debes tirar algo. Se dice que cuando las aguas del cenote o el guardia del cenote está molesto, viene una ráfaga de agua tan fuerte que aunque tú estés en la parte de afuera te puede llegar a fringar o te intenta llevar dependiendo del sacrilegio que tú hagas. Me han tocado escuchar relatos de gente antigua, incluso de turistas, justo de lo que tú mencionas, que a lo mejor de pronto ustedes están metiendo mucho relajo, están gritando, están insultando y de repente algo se apordea en el cenote como para darles un susto a ese guardián que le está como que dando una advertencia de que se mantengan tranquilos. Eso también lo decía la gente antigua, la gente que ha entrevistado, yo pensé que nada más lo decían por respeto, se supone que si tú vas a un cenote debes mantenerte en un tono tranquilo, solemne, no debes estar gritando, insultando, se dice que no debes estar tomando bebidas alcohólicas, desgraciadamente hay mucha gente que solo eso va a tomar y por eso a veces pasan tragedias, pero se supone que cuando vas a un lugar, es como cuando vas a la iglesia, no entras metiendo relajo, gritando o algo, por respeto a la gente que es católica, lo mismo pasa con los cenotes, si tú vas allá debes ir a conocerlo, pasear, puedes bañarte, digo, no es que estés serio como si estuvies en un funeral, pero sí debes estar un poco más solemne. Elizabeth Ruiz Esparza Pinto, buenas noches, tarde pero seguro. Saidi Quesada, buenas noches, mi familia y yo usamos algunos de sus amuletos, saludos y bendiciones. Ah, muchísimas gracias, se los agradezco. Norma Cervantes, Jorge, ¿qué opinión tienes del señor que tenía contacto con alienígenas en Nolo? Pues mira, se ha dado mucha polémica al respecto, muchas cosas que se dicen de esto, desgraciadamente cuando hay casos así, no es que sea con mala intención, pues se empiezan a inventar cosas, se empiezan a exagerar cosas relacionadas con esto, yo cuando me enteré de este caso en el año, creo que 2004, 2003, 2004, me sorprendió mucho como me lo platicaron, pero una misma persona integrante de un grupo, de un centro de investigaciones que conocía esta familia, cuando empezó a dar unos datos que ahí empecé a desconfiar, nos decían, entre otras cosas, bueno, te voy a dar un dato, ¿no? En lo personal es lo que pienso, se decía que este señor, don Vicente Martín, que de pronto era como un campesino y en Nolo, empezó a tener el don de poder dibujar, hacer dibujos sensacionales de la cultura maya, etcétera, y decían, mucha gente empezó a decir, y se empezó a publicar, incluso en el grupo donde yo pertenecié, empezó a decir, es que cómo lo supo, cómo empezó a hacer, seguramente los alienígenas bajaron, los extraterrestres que decían que bajaban y le enseñaron a pintar, sin embargo, una persona que integraba este grupo, de pronto, ¿saben qué descubrió? Descubrió que, no sé si fue por una beca o por qué motivo, ah, porque decían que él no solamente pintó en su quinta, él trabajaba como conserje en una escuela, porque la CTM aquí en Aloriente de la Ciudad de Mérida, decían que dibujó un mural, no sé si existe todo ese mural, pero con un talento muy bueno, etcétera, pero resulta que otros compañeros que están en este grupo descubren que el señor, no sé si becado como, tomó un curso de pintura en la Ciudad de México, no recuerdo exactamente de qué agrupación, del Instituto de Cultura, no sé, no sé, como el caso que tomó un curso, y bueno, ahí se aclara que evidentemente el señor sabía dibujar porque tomó un curso, de hecho, hasta una foto de un diploma me mostraron como prueba, y yo dije, digo, no quiero pensar que de mala fe están inventando esto, ¿no? Pero pues ahí te das cuenta de lo que es real. Otra cosa, dicen que es que en ese lugar se va mucho la señal del celular, no hay celular, digo, hasta aquí en mi casa, donde estoy en Tichocó, hay una parte donde estoy en el monte de mi terreno, no hay señal de celular, eso en su momento, cuando me lo decían mucho en el año 2003, 2004, pues no estaba tan grande, no se sabía mucho de la tecnología de cómo funcionan los celulares, pero bueno, si hasta el día de hoy hay lugares donde se te va la señal, pues qué se puede decir al respecto, decían que era por los extraterrestres, etcétera. Y así como esto que te digo, hay 5 o 6 situaciones que me hacen dudar de este tipo de situaciones. Hay una pirámide, tengo entendido, una réplica pequeña, de la pirámide de Chichen Itzá, mucha gente se sorprende porque ahí se ve el equinoccio el día 21, que esto es imposible que se hiciera. Algunos ingenieros con los que colaboran en ese entonces me dijeron que eso es fácil, bueno, no fácil, obviamente, si uno no es ingeniero no lo va a poder hacer nunca, pero con ciertos conocimientos de coordenadas con la actual tecnología que hay, en cualquier parte de tu casa tú puedes hacer una pirámide con esas mismas coordenadas y va a haber un equinoccio o algo así por el estilo. No estoy muy enterado del 100%, pero como te repito, 5 o 6 situaciones se pudieron aclarar contundentemente y eso es lo que de pronto me hace dudar del 100% de las cosas. Como yo siempre les he dicho, yo creo firmemente en el fenómeno OVNI, creo que hay vida extraterrestre, no dudo ni por ningún momento que seres de otros planetas nos hayan visitado y que hayan incluso interactuado con algunas personas del mundo, de Yucatán incluso, pero bueno, hay ciertas cosas que uno como investigador tiene que ser objetivo, tiene que decir. Para mí sería muy fácil para ensalzar el fenómeno, ocultar esto del diploma del señor que el diploma de pintura y decir, wow, sí, es que pintaba, es que padre y todo, pero la verdad yo creo que hay que tener ética y hay que decir la verdad. ¿Hay alguna otra pregunta? Juanse Albornoz, Barrera Albornoz, la verdad Jorge tienes toda la razón, es puro show lo que hizo en la clínica peninsular, tipo invocación, y se escucharon llantos de niños, y se ven varias cosas, y se ven varias cosas, un fuerte abrazo, él se hizo famoso por lo de la casa de la niña, hace como dos años, y esta semana están acá otros investigadores, ese fue el nombre, es que ese es el detalle amigo, que este personaje en especial, y algunos más, donde vayan diario, van a encontrar impactantes evidencias paranormales, no como ese llanto que supuestamente grabó, pero ¿por qué? porque usted es puro show. Adrián, Adrián Gasca, saludos Jorge desde José María Morelos, Quintana Roo, y Isabel Luis Esparza dice que sí, en el primero hablaste es de la muñeca de Yabú, en el primer recorrido supongo, Patricia Mendivero, buenas noches desde Argentina, saludos Jorge. Hola Patricia, siempre estás pendiente de la transmisión, saludos hasta Argentina. Roberto Juárez, saludos Jorge, mañana voy con mi novia por su duende. Sí, ya me dijeron Roberto, muchas gracias, ya me comentaron hoy en el inbox de Tienda de los Duendes, la persona que lo checa, ya me comentó y ahí te esperamos. Buenas noches, George Moreno, aquí en el pueblo de Shosén, existió un cenote que rebosaba el agua y fue curado por unos curanderos. De hecho, creo que es el cenote sagrado de ahí, de Shosén, ¿no? Creo que es el único, no sé si hay más, pero sí, sí supe de eso, y hay ocasiones exactamente en donde rebosan porque ocurren de pronto ciertas cosas. Buenas noches, cuando alguien fallece, ¿el espíritu de la persona se queda en la casa o se va directo al cielo? Yoshika. En muchas ocasiones, bueno, esto es un enigma que no hay una explicación lógica, cada espíritu tiene una decisión diferente. ¿A qué me refiero? Puedes estar en tu lecho de muerte, tranquilo, en paz, despidiéndote de todos y cuando falleces, irte y jamás regresar y hay casos en donde, aunque, como te repito, aunque te mueras en paz, etcétera, te permaneces en ese mismo lugar. Me ha tocado casos de investigación en donde una persona fallece y enseguida cruza el umbral y ahora no se vuelve a asomar, y casos también en donde la persona que fallece se pone a deambular en muchos otros lugares y jamás, por algún motivo, jamás regresa a su casa y jamás vuelve a contactar a sus seres queridos. Tristemente, los seres queridos piensan que, bueno, si ya descansó en paz, ya cruzó, no, pero está en otro lugar deambulando porque, pues, muchas veces así les gusta. Yo tengo una opinión acerca de lo del señor Tenolo. Es que esta semana salió un reportaje sobre el Facebook y decían que cuando falleció el señor que hubieron... Los que lo fueron a visitar, sí, 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 supe. Sí, de hecho, qué bueno que lo comentas, ¿no? Me estuvieron etiquetando, creo que la página de nuestro amigo, el señor de Chuburnaco, el que tiene la página, ¿te acuerdas? El señor de la Casa Antigüedades. La página creo que Relatos y Cuentos de Yucatán se llama. Lo subieron, me etiquetaron varias, como cinco o seis personas. Es un caso muy antiguo, obviamente. Creo que en el 2004 lo publiqué en la revista Misterios. Mucha gente impactada me etiquetó. Oye, ¿es cierto esto? ¿Qué tanto hay de verídico, no? Y como les repito, yo no sé por qué. Yo no dudo que... O sea, no es que lo hayan de mala intención, pero a veces estas cosas se van como que propagando, exagerando, se le quitan, se le ponen cosas para hacer más para la historia. Si no vas directamente y no averigua, pues, evidentemente, pues, pueden haber muchas exageraciones. De hecho, está su hijo, su hijo, este... Creo que Gabriel Martín se llama, es el que está administrando este lugar, hace recorridos en ese lugar. No tengo el gusto de conocerlo en persona. He sabido de él por otros amigos en común que tenemos. Y tengo entendido que, pues, él hace recorridos. La historia que hay en esa quinta, no recuerdo cómo se llama. Chantulja. O sea, no recuerdo muy bien cómo se llama. Esta quinta tiene un nombre. Y, pues, obviamente, su señor padre fue el que la hizo, la inauguró. Y, bueno, todo su legado, este... Gabriel Martínez, el que lo está presentando. A ver si próximamente regresamos por allá. Yo fui, creo que en el año 2003 o 2004, más o menos. Y ya tiene muchísimo tiempo. Había un evento ahí de una exhibición de algo. Estuve por ahí y ahí pude conocer directamente este lugar. Y, pues, ojalá próximamente haya oportunidad de ir nuevamente. Roberto Juárez, ¿has visto un video sobre la combustión espontánea? ¿Videos no? He visto muchas fotografías y he visto... Eso sí, porque a veces acuerdan que las fotografías pueden ser exageraciones o montadas o trucos. He visto reportes policiales originales en donde se plantea todo lo que se... O sea, se describe todo lo que se ve en las fotografías. Es decir, esto es un fenómeno real. Obviamente, cierta cantidad de casos. No dudo que también algunos sean inventados, ¿no? Pero en video no hay. De hecho, lo platicamos. No sé si viste, Roberto, el programa de la sección paranormal que tengo en la frontería. Con casi como tres semanas hablamos de esto. ¿Por qué no existen videos? Porque la combustión espontánea humana se da en cualquier instante y de pronto la característica principal que ha habido es que la gente está durmiendo y evidentemente nadie se graba cuando está durmiendo, ¿no? O en ese entonces cuando sería el último caso. Creo que el último caso documentado fue de 1989. En ese entonces prácticamente no había cámaras de seguridad. No eran tan comunes como ahora. Y por eso no ha habido oportunidad de que alguien lo grabe. Y como siempre ha pasado también en casas particulares, cuando está sola la persona, pues evidentemente por eso no se ha grabado. Porque si a lo mejor pasara en la calle cuando alguien está caminando, pues algo curioso podría haberlo grabado. Miguel, con ser segura. Jorge, ¿puedes mandarle un saludo a mi mamá, la señora Milagros, que venció el COVID? Gracias. Doña Milagros, muchísimas felicidades. Qué bueno que se encuentra muy bien. Qué bueno que, pues es una, prácticamente cuando se haya vuelto a nacer, ¿no? Ya esta pandemia lamentablemente nos ha llevado a mucha gente. Yo al principio, como muchos, cuando empezó la pandemia, yo decía, pues no conozco a nadie que tuviera el COVID o que le haya dado, ¿no? Lamentablemente no solamente conozco ya a gente cercana que le ha dado COVID, sino también a siete u ocho personas que lamentablemente han fallecido de esto. Ya Milagros, te mando un abrazo desde acá. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a la gente que está mandando sus preguntas. Aprovechen, todavía nos queda un bloque de este programa. Los que tengan alguna pregunta, los que quieran que hablemos de algún tema en especial, significado de los sueños que constantemente van a preguntar, no también pueden aprovechar. Vamos a estar hablando de esto. Vamos a, igual me han preguntado mucho, bueno, los que me siguen fijo, pues a lo mejor dirán, ah, hay otra y luego platicamos. No sé si lo he platicado aquí en el programa, pero me pidieron hoy Luis Albornoz, Luis Albornoz de la ciudad de Mérida, que hable sobre el puente de los aluches que se ubica en la ciudad de Cancún. Me dice que su papá trabaja ahí en esa ciudad, su papá ya falleció hace unos años y hace cinco años falleció y supuestamente le contaba cuando él se quedaba ahí toda una semana a laborar, que había un puente que hicieron los aluches. De hecho este video, si no me equivoco, lo subí, lo volví a subir al canal de duendes, al canal de YouTube, porque bueno, los duendes ahí lo pueden checar con detalle. Pero sí, en resumidas cuentas de qué se trata, de los años ochentas, cuando, no recuerdo que el presidente de la república iba a ser un puente, un puente ahí en la ciudad de Cancún, pues se iba a ser donde había una edificación donde supuestamente vivían unos aluches. Llegaron los ingenieros, destruyeron este pequeño, incluso dicen que rompieron muchas vasijas, destruyeron esa pequeña pirámide, empezaron a construir el puente y por tres ocasiones seguidas, cada segundo o tercer día, lo que dejaban construido cuando se iban al día siguiente y regresaban, estaba destruido. Dicen los veladores, y esto estuvo documentado por la prensa, digo, no es tan antiguo este caso, fue en los años ochenta, si no me equivoco. Llegaban al día siguiente y las vigas pesadísimas que pesaban toneladas, ya que se ponían, aparecían en el piso destruidas y evidentemente, a pesar de que había un velador, pues era ilógico pensar que algún vándalo o alguien lo hiciera, ¿no? Fue hasta la tercera vez que pasó, ya estaban todos esperados los constructores, hasta que alguien sugirió que esto se debía a que habían profanado la vivienda de los aluches, que no habían pedido permiso, no habían hecho una ceremonia especial y los dueños de la constructora, quizás preocupados por la cantidad de dinero que estaban perdiendo por volver a construir esto por tres veces seguidas cuando se lo destruían, hicieron no solamente una ceremonia maya, sino pusieron una casita allá que todavía permanece, una especie de pirámide de casa, que hasta el día de hoy es muy famosa, ¿por qué? Porque para el conocimiento de Cancún, ahí está un costado, mucha gente piensa que simple y sencillamente es un monumento como hay en las glorietas, como hay en muchos lugares, pero no, realmente se construyó exclusivamente como una ofrenda a los aluches, como una especie de perdón que se le pidieron a estos, ¿no? Entonces, este lugar, amigo, sí es real, sí fue hecho por eso, por eso a veces mucha gente pasa y no le da importancia la cual los turistas o la gente que va a Cancún no le dan tanta importancia porque piensan que simple y sencillamente es un monumento. Y bueno, a mí me gustaría, estaría padre que ahí pongan una placa donde se mencione el motivo por el cual está esto, ¿no? Para que cause más interés. Pocha Medina, saludos desde Vergen 3, increíble programa, es el mejor. Hola, Pocha, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roberto Camal, Jorge, mandan saludos a mis hijos, Lupita y Luis. Lupita y Luis, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué edad tendrán? No sé, pero espero que se estén portando bien, espero que ya estén listos para la escuela, ¿no? La escuela virtual que creo que en unos 10, 15 días ya se ve inicial. Muchas gracias por estar pendiente. Por cierto, Pocha, Yaqui Medina, creo que me estabas preguntando dónde estaba el primer recorrido virtual que hicimos en un grupo directo, ya ahora solo está en YouTube, no sé si escuchaste al principio de la transmisión, en el canal de, en mi canal principal Jorge Moreno Misterios, ahí está el primer recorrido virtual, este sábado subiré el segundo por si quieren estar checándolo para practicar. Para los que no saben, Yaqui es guía del Museo Paranormal, así que pues ya lo saben, ahí lo pueden checar. Cecilia Suárez dice, sueño mucho que se me caen los dientes, uno por uno, todos juntos, ¿qué significa? No me digas, no me digas, pues eso son malas noticias para la gente que está a tu alrededor, normalmente cuando se sueña que se caen los dientes es que va a haber algún accidente fuerte, un accidente grave, de gente que conoces, gente cercana, no a ti, eso es la ventaja, porque mucha gente asustadísima, dice, oye, es que soñé que se me caen los dientes, le voy a morir, ¿qué me va a pasar? No, cuando a alguien conocido le va a pasar algo, normalmente se sueña esto y se tiene que soñar muy seguido, así que si lo soñaste solo una vez, Cecilia, pues no te preocupes, no hay ningún problema, así que a lo mejor conoces a alguien, algún vecino tuyo, algún familiar que está enfermo o algo, pues a lo mejor es por eso. Eh, Mercedes Chubil, ¿alguna vez has jugado el péndulo? ¿Es igual de peligroso que la Wicca? Saludos. Pues mira, en lo personal no me llama la atención el péndulo, cuando empecé con la revista Misterios en el año 2002, perdón, en el año 2003, leí mucho al respecto, pero realmente no es muy práctico, ¿no? Al menos en mi caso que, como muchos de ustedes saben, ya he podido platicar en programas anteriores, que puedo ver los espíritus frente a mí, realmente el péndulo es para hacer una invocación, es muy lento, es muy tardado y aparte influye mucho tus nervios o si estás moviendo mucho la mano para que de pronto se empiece a mover. Entonces es un método muy obsoleto, hay ojos directamente en los contactos, incluso hasta la Wicca es más efectiva en muchas ocasiones para poder hacer una invocación. Y además a veces el péndulo se tiene que usar en lugares a la aire libre y evidentemente una pequeña rafa de viento puede ser que de pronto se mueva. En lo personal no soy de usarlo mucho. Pero Chomán, Jorge, en el antiguo trabajo pude conocer varias haciendas y sus relatos, y relatos de los empleados. En Guayamón, Campeche, el gerente de esa hacienda llegó a su perro raza Husky y lo soltó para que corran. Los empleados encontraron al perro en un rincón de la hacienda, asustado y apestaba. Lo llevaron al veterinario pues pensaron que lo picó algún bicho y el apeste del perro se debía a que algo lo asustó y despidió ese olor el perro. Pero debió ser un susto muy fuerte. Donde lo encontraron, dicen los empleados que ahí ponen ofrendas a los alushes y ellos hicieron algo al animal. ¿Puede lastimar a un animal con un alush? Mira, normalmente los alushes, los duendes, se llevan muy bien con los animales siempre y cuando no profanden o no quieran robarse o hacer algo con mala fe. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los alushes guardianes de una milpa, si entra un perro, una zarigüeya, un caballo y se quiere comer los árboles frutales o lo que hay en la milpa, evidentemente los alushes van a espantarlos. No por el fin de hacerles mal, sino por cuidar y proteger los árboles frutales o la milpa. En este caso, yo creo que a lo mejor algo muy fuerte pudo haber hecho este perro, el bosque siberiano, algo, no sé, a lo mejor les tiró algo para que los alushes se molestaran y les pegaran un susto tan grande. No sé si han escuchado, las personas, los humanos, cuando tienen un susto muy, pero muy grande y muy grave, les puede quedar blanco el cabello. Y se dice que en el caso de los animales, los perros y los gatos, cuando tienen un susto muy fuerte igual, pero demasiado fuerte, el olor por varios días se siente muy diferente, muy penetrante. Es lo que le pasó a este perro y pues te repito, algo muy fuerte habrá visto este perro o lo habrán perseguido de plano como para que quede de esta forma. Adriana Peraza. Mi familia siempre en algún momento de su vida ve o ha visto un ser como un mono grandote, que se va brincando y saltando albarradas y los perros lo corretean horrible, los ojos rojos y las orejas puntiagudas, que baja de los árboles frondosos. De recordarlos me estremece. Pues mira, por la descripción que me estás dando, puede ser un guay, un guaypec, un guaychivo o algún brujo de los antiguos que se convertían en animales. No sé con qué frecuencia hacían. O sea, normalmente los antiguos hechiceros solamente lo hacían los martes y los viernes, no lo hacían propiamente todos los días. De hecho, a veces solamente una vez cada quince días se convertían, porque obviamente hay un desgaste físico muy grande. Así que en este caso yo no sé con qué frecuencia lo veía. No sé si siga pasando o fue hace mucho tiempo. O sea, que me mandes un mensaje y que me digas de dónde es. Pero es que ella dice que en algún momento algún familiar lo ha visto. Ajá, pues no hay la descripción más detallada, ¿no? O sea, me gustaría saber cuántas veces ha ocurrido y si sigue pasando, ¿no? Porque ahora en estas épocas que pues ya ves que casi cualquier persona puede tener un celular con cámara, pues estaría bueno si les pasa frecuentemente que en un momento dado puedan grabarlo, tomar una foto. Evan Alex. Hola, buenas noches. Sueño con la muerte montada en un caballo cubierto de fuego azul y me entrega un libro donde hay un amuleto. En el libro hay muchas oraciones. En el sueño entiendo que dice, pero al despertar no lo recuerdo. ¿Me puede dar su opinión? Sí, mira, aquí hay una gran ventaja. Cuando sueñas con la muerte, cuando sueñas con la calavera o la santa muerte como tal, o que te estás muriendo, que tienes un accidente y falleces, significa más vida, significa que inconscientemente te estás cuidando para que físicamente no te pase nada. Así que estarte tranquilo, si viste a la muerte y tuviste esa sensación de que te va a llevar o que te vas a morir dentro del sueño, simple y sencillamente significa que está todo bien en ese sentido, ¿no? Que no vas a tener ningún problema relacionado con esto. Ametralladora ahí dice, Jorge, ¿sabes la historia de cómo está construida la escorra? Dice la abuela que todos los patios colindan por medio de las cuevas y la cocina del lado donde viven mis papás está sobre una cueva. Sí, sí sabía este caso. De hecho, la colonia escorra, yo viví ahí más o menos seis meses, un año o algo así por el estilo. En esta parte precisamente, de hecho hubo una noticia donde se derrumbó una cueva, una calle, una calle cercana al parque, hace muchos años se derrumbó. Pensaban que era un bache, ¿no? Pensaban que era un bache normal y cuando fue el ayuntamiento estuvo componiéndolo, se derrumbó esa parte y se descubrió que era parte de una cueva. La parte de las corras sé que era un potrero muy grande de un rancho que colindaba no solamente lo que es la colonia de las corras, sino lo que da a la calle 69 donde está la avenida de la Fuente Maya y ahí precisamente había muchas cuevas que conectaban entre sí. No en toda la colonia como tal, porque la colonia creo que son como veinte, veinticinco cuadras pegaditas, ¿no? Pero sí sé que hay varias cuevas en esa parte. Isabel Montilla, porque es normal ver sombras, es normal ver sombras y en los sueños ver y sentir los sucubos. Bueno, las sombras, si las ves cuando estás despierta, hay personas que sí pueden verlas, hay gente que ya se acostumbró y que no se da cuenta o no le da importancia si son personas vivas o muertas o si es un espíritu, un fantasma, etc. Los incubos y sucubos normalmente cuando lo tienes en sueños es el preámbulo para que haya alguna posesión demoniaca, así que te recomendaría que estés con mucho cuidado o que me mandes un incubo para que te explique los cuatro o cinco pasos que hay que hacer para evitar que un incubo o un sucubo te posea en la vida real. Jorge Car, disculpa, yo soñé a mi mamá, me dio un beso antes de morir a las dos de la mañana y me desperté y estaba húmedo en el frente y me dijo que me cuide, ¿qué significa? Mira, si tu mamá falleció hace menos de un año, normalmente cuando sueñas a un familiar cercano, un ser querido que ya falleció y tiene menos de un año, es simple y sencillamente porque le extrañas por el removimiento que tienes, por el dolor, etc. Cuando ya el difunto tiene más de un año hay diferentes tipos de interpretaciones, en este caso cuando hay un contacto físico de aprecio o de saludo como el hecho de que te dio un beso en la frente, significa que tú, que tú, no ella, que tú te sientes en paz con ella, te sientes tranquilo, sientes que cumpliste en vida con cuidarla, con atenderla, con llevarte bien, sencillamente pues ya sabes que tú. Tranquila, esto es algo que tú, a tu entender es lo que sientes, porque muchos piensan que es el espíritu que está tratando de decir algo cuando hay una situación de afecto. David May Dorantes, Jorge, me gustaría que en algún video hables acerca del padre sin cabeza que se aparecía en las iglesias de los municipios de Yucatán. Mi abuelo siempre me contaba que se aparecía en el atrio de la iglesia de aquí en Común, pero también he escuchado el mismo relato en otros municipios. Gracias y saludos. Sí, tienes razón, no solo en Común, en Samajil, en Aquil, en Tetís, se dice que también en las iglesias rondaba por ahí. De hecho es una leyenda hasta cierto punto famosa porque hay en varios lugares, en Talnepan, en el Estado de México, en otros lugares del centro de la República, hay historias sobre sacerdotes sin cabeza. No propiamente son los mismos, no es que el mismo sacerdote de la Ciudad de México esté deambulando aquí en Yucatán, pero te prometo que próximamente cuando hablemos sobre las leyendas mayas con mucho gusto vamos a abordar este tema. Tanto del sacerdote sin cabeza como un tema que en lo especial me gusta mucho porque lo investigué a fondo, el del jinete sin cabeza. Fanny Herrera, hola Jorge, un gran saludo. Hola Fanny, ¿qué tal? Te mando un abrazo. Alan Chaparro Salazar, Jorge Moreno, buenas noches, saludos a la familia Salazar, a que siempre vemos tus transmisiones. Disculpa, tengo una pregunta, ¿qué significa soñar con palomas? Ya que ayer me sucedió excelente transmisión. Mira, todo depende de qué tan alto veas el vuelo. Cuando se soña con aves, ya sea palomas, gaviotas, pájaros, cabos, etcétera, dependiendo de la altura en la que sueñas es lo que significa. Por ejemplo, si sueñas que las palomas o estas aves están volando muy alto y tú las ves desde abajo, significa es el lugar a donde aspiras a estar en la vida. A lo mejor tienes planes de ascender en el trabajo que te asciendan o que independizarte o algo por el estilo. Si las sueñas que están a tu nivel, a tu altura, significa que estás conforme con lo que estás viviendo, pero no tienes la necesidad o la admisión de llegar a más. Entonces, en este caso, esos serían los dos significados. Pero, Chomán, el guaymono de Mashkanú descubriste que fue falso. Un guay se puede convertir en mono, o sea, en cualquier animal o solo en algunos específicos, como perro, gato o chivo. Sí, de hecho, son seis diferentes. Por eso mucha gente empezó a creer sobre el caso del guaymono, no el video que afortunadamente pude desmentir y mostrar que era un muchachito disfrazado. Porque precisamente ahí en el cerro, las tres cruces de Mashkanú, hay una leyenda que date muchos años de que ahí los guaymonos iban a guardarse para luego hacer sus fechorías. Entonces, como se sabía que antiguamente había guaymonos en este lugar, por eso se pensó que ese video era real. Y de animales, normalmente los guayes, es decir, los brujos mayas, se convierten por lo general en seis animales. El guaymono, que es el brujo que se convierte en mono. El guaypej, el brujo que se convierte en perro. El guaychivo, que obviamente se convierte en chivo. El guaycot o guayquitán, que es el que se convierte en pájaro o cotorro. El guayquequem, que es el que se convierte en cochino. Estas son las principales. Ah, bueno, y el guaymís es el sexto caso de personas que se convierte en animales. El guaymís es el brujo que se convierte en gato. ¿Y hay quien se convierte en jaguar? Porque el jaguar es como endémico aquí de... Pues, guayes no hay que se convierte en jaguar. Hay nahuales, eso sí, en lo que es Tabasco, Veracruz, parte del Istmo de Tehuantepec. Ahí están los nahuales, que ellos sí se convierten principalmente en jaguales y en coyotes. En Cedric Quesada. Mi hermano estaba solo en la casa del puerto Cizal y vio un tipo mono o gorila muy grande con los ojos rojos y este bailaba como burlándose de él. Le dio tanto miedo que salió corriendo a buscar a sus amigos, pero cuando regresó no había nadie. Pues mira, yo no sé si fue de noche o no, pero obviamente cuando es de noche pues ves diferente estas personas. Yo no sé si alguien se quiso disfrazar o sea a lo mejor un hechicero, pero normalmente te voy a decir una cosa. Los guayes, los personajes que antiguamente eran muchísimos y hacían este tipo de trabajos y los pocos que quedan en la actualidad no salen con el fin de asustar o de exhibirse. Al contrario, van, se convierten en animales para poder pasar desapercibidos entre la gente e ir hacia la casa de su víctima y hacer el trabajo exacto. Entonces, si lo viste y pasó corriendo como huyendo, posiblemente se haya sido un guay, en ese caso un guay mono, pero si lo viste en el plan de que te quería asustar, pues evidentemente no creo que sea uno real. Elizabeth Luis Esparza Pinto. De niña al dormir, en frente de mi cama había un ropero y encima veía un hombrecito sentado y con un gran sombrero. Me daba mucho miedo. Mi abuelo me dijo que le leyera la oración de la magnífica al revés en voz alta. Y sí, funcionó. Nunca lo volví a ver. Es empezar del amén para atrás. ¿Sabes por qué funcionó? Pues mira, yo creo que pues por la descripción que me das puede ser un gnomo, un elfo, posiblemente lo que viste, un duende. Normalmente yo sé que solamente tienes que preguntarles qué es lo que necesitas, si estás tranquilo y no mostrarles miedo porque ellos perciben tu miedo y más te quieren espantar. Ellos normalmente son protectores de los lugares, de las casas. De esa oración no sabía, desconocía que diciéndola al revés puede ser un antídoto contra esto. Voy a averiguar y decir al respecto. Muchas gracias por la información porque no estaba al tanto. Enemar, ¿qué es una pregunta? Sí. Lo del huaypó. El huaypó también es otro exactamente, es otro. Es ese, sí. El huevo. Ah. Es el huevo este. Bueno, es otro que también dice que es como una especie de pájaro, ¿no? Que también se convierte en pájaro, huevo. Es otra denominación en los huayes. Carol Ball, Jorge, ¿qué podría significar sentir que a alguien se le acerque como si una persona se te pega al grado de erizarte la piel? Bueno, no sé si lo viste físicamente o sientes, sientes. Se dice que cuando un familiar cercano o alguien que conociste en vida quiere despedirse de ti, lo puede ser de muchas formas y una de ellas es precisamente eso. Se te acerca tanto que puedes sentir su respiración, sentir como levemente, como si se tocara los brazos o el hombro, por ejemplo, y te erizas, te des calofríos porque se expone que es un espíritu que está cerca de ti y sientes mucho frío en ese momento. Adriana Peraza, son cuatro generaciones viendo ese huay. Y tienes razón, ya son como diez años que nadie lo ve. Ah, pues es bastante, cuatro generaciones viendo. Pues seguramente, no sé en dónde vives, ¿no? Pero posiblemente muy cerca de tu casa, ahí vivía un hechicero y por eso constantemente lo veían por ahí y era su paso para ir a hacer sus trabajos. Y no quiero ser cizañosa, pero igual algún familiar era y nadie lo sabía. Ah, dale, igual, a lo mejor algún familiar tuyo se transformaba y no sabías por qué lo veía. Naomi Rosado, Jorge, el alma de un familiar que no ha trascendido, ¿se puede quedar en su casa o puede, por ejemplo, venir a verme, que vivo en otro lado de donde vivía? Puedo ubicarte, Naomi, y te mando un correo a toda la gente del grupo de colaboradores de Humla Paranormal VIP. Fíjate que pueden estar en varios lugares, te pueden buscar, así te cambias de país, te cambias de continente, en cinco segundos te pueden ubicar o pueden estar cerca de ti. Recuerda que los fantasmas no conocen el tiempo y el espacio. Recordarás si leíste mi primer libro, más allá de la muerte, el caso del niño Hanton, ¿no? El caso del fantasma llamado Hanton, ¿no? De un niño de Mérida que se fue de vacaciones con su papá de Inglaterra. Conocí un fantasmita y el fantasmita vino hasta aquí, hasta Mérida a buscarlo. Entonces, realmente un familiar tuyo, aunque tú te cambies de casa, así te mudes 20 veces, si él tiene la intención de estar cerca de ti, te va a encontrar rápidamente. Miguel Alcocer Segura. Jorge, mi hermano siempre ha criado palomas. Hace algunos años soñó con el diablo y este le dijo que venía por él. Mi hermano le dijo que no se iría con él. Le dijo, si no vienes conmigo, mato a todas tus palomas. Y cuando despertó y fue a ver a sus palomas, éstas estaban despedazadas. Mi hermano quedó pálido y un tío le hizo unos rezos. ¿Qué crees que pudo haber sido? Pues mire, esto sí es fuerte, ¿no? Porque bueno, yo sé que cuando sueñas con el diablo y estén interactuando contigo, ¿qué significa este sueño? Significa el temor que tú tienes a cometer actos ilícitos, cosas negativas en la vida real. No propiamente relacionadas con satanismo o con brujería. A lo mejor, te voy a poner un ejemplo. En tu trabajo, sabes que un compañero está robando, haciendo robo hormiga y te está invitando a hacerlo. Tienes ese remordimiento de no saber qué hacer, si quemarlo, si unirte a él, etc. Si tienes esos pensamientos de hacer algo malo, de delinquir o cualquier otro tipo de situación negativa, así se manifiestan los sueños con el diablo que es el máximo representante de la maldad terrenal. O sea, así se manifiestan en el sueño. Pero eso que me dices pues está más impactante, ¿no? El hecho de que no solo lo soñaste, sino que te dijo que te iba a matar a sus palomas y te lo cumplió. Entonces pudiera haber sido parte de una posesión demoniaca, ¿no? Porque en la vida real sucedió lo de las palomas. Ana de Rivera, saludos Jorge a tu esposa. Saludos. Jorge, yo tengo una pregunta. Me acuerdo que cuando una ocasión en uno de tus videos mencionabas sobre, ahora que llegó la de la oración de la magnífica o así dijo la señora, la chava que mandó mensaje. Tú hablabas sobre leer el Padre Nuestro, el Padre Nuestro al revés. O sea, empezando igual a Men y de ahí. ¿Y qué pasaba con...? Sí, hay dos casos que he investigado. El Padre Nuestro al revés. Hay una leyenda antigua. Ese video lo subí, creo que en año 2005. De hecho, no lo subí a YouTube, lo que estaba en las conferencias. A ver si lo rescato y lo subo a YouTube porque está extraviado. Pero se supone que si le... Hay una versión demoniaca o satánica que menciona... Puedes cancelar el... Están marcando. Este... Hay una versión satánica o demoniaca que menciona que si lees el Padre Nuestro al revés, tres veces, te va a cumplir cualquier deseo, principalmente de dinero. Yo no sé qué pasó. Yo creo que fue una leyenda urbana porque de pronto hubo gente que empezó a decir que sí fue real, que sí se le cumplió. De hecho, me acuerdo que en Cusamá, Yucatán, justamente se hizo de dinero de la noche a la mañana y dicen que hizo eso. No, y una persona igual que trabajaba con el Colegio Peninsular, Roger Corfo, un intendente, también hizo lo mismo. Hizo... Leyó el Padre Nuestro al revés y pues también dicen que se le cumplió. Pero yo dudo mucho que sea tan sencillo como eso. Es parte de un paso de una situación demoniaca. Lo están marcando por otra vez. Este, Ferrucho Man, gracias por responder a mi pregunta por qué. Adriana Pegaza, soy de Cunucma y sí hubo muchas, muchas épocas en donde la brujería estaba muy desatada. Los gatos se aporreaban en las puertas y ventanas. Los perros no dormían y también habían, había al lado de la casa un huayquequén. Sí decían que era un vecino el brujo, pero creo que entonces era un familiar porque sí fue por mucho tiempo. Ya ves que antes eran quintas y vivían familias por generaciones. Sí, sí, no lo dudo, ¿no? Hay muchos municipios dentro del estado, incluso en Mérida, en la época de la colonia cuando había mucha, mucha brujería, se daba mucho este tipo de casos, ¿no? Y precisamente los perros o los gatos pueden percibir el olor de muchos trabajos de magia negra sobre toda la tierra de cementerio y se alteran mucho y se mueven de aquí para allá, ¿no? No es que propiamente sepan que es brujería. Simple y sencillamente es un olor muy fuerte para ellos y además pueden ver ciertas cosas y por eso se empiezan a alterar y empieza a haber mucho movimiento. Y ni qué decir, cuando se trata de un huaypec, un hechicero convertido en perro, cuando está deambulando o ya en algún lugar, los perros, los perros de carne y hueso de pronto los pueden percibir, los corretean y también este tipo de cosas se logran dar. O sea, ¿no se pueden mezclar los huaypecs con los perros de la...? No, es muy difícil, es muy difícil que sean aceptados. Normalmente los perros normales, digo, los perros de carne y hueso, o se alejan o lo corretean, ¿no? Y evidentemente el huaype lo que busca es irse rápidamente al lugar donde tiene que ir. Así es. Bueno, pues estamos llegando a la recta final del programa. Les agradezco a toda la gente que estuvo pendiente de Noches de Misterio. Recuerden que el próximo martes tenemos una cita, pero antes, antes, recuérden que este sábado, a punto de las 8 de la noche, voy a subir como video directo, como estreno, el segundo recorrido del Museo Paranormal Virtual, el segundo recorrido virtual que hicimos hace más o menos un mes, para toda la gente que se quedó sin verlo, lo voy a subir a mi canal de YouTube, Jorge Moreno Misterios. Ahí pueden checar este recorrido de casi dos horas. Pueden ver el que subí el sábado pasado, el primer recorrido virtual que se hizo ya está en YouTube, se lo pueden checar. Recuerden, les pido por favor, si tienen por qué suscribirse a mi nuevo canal, Jorge Moreno Duendes. Ahí pues estoy subiendo tres, cuatro videos semanales sobre esta temática de los duendes, los elfos, los trolls, etc. Muchísimas gracias a toda la gente que está pendiente. Y la próxima semana les estaré dando más detalles. No sé si vieron el anuncio que subí el fin de semana pasado al Facebook, donde estaré dando un curso para investigador paranormal o explorador urbano. La gente que quiera dedicarse a esto o conocer más sobre qué es lo que tiene que hacer un investigador paranormal o un explorador urbano. Lo estaré haciendo el miércoles 17 y viernes 19. Son dos horas de transmisión a las 4 de la tarde. Les estaré dando varios tips e incluso incluye un diploma de participación. Chequen los detalles. Está fijada la publicidad en esta página de Facebook. Así que muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Nuevamente una felicitación para Félix Santos, Wendy U. Muchas gracias. Felicidades por los 13 años de matrimonio. Y pues... ¿Quién, perdón? Mario Fernández. ¿Para quién? Fernández. Ah, Fernández y Primo. Igual a ver si estás tratando también cuando haya chance. Bueno, ahorita no se puede ir seca. Aunque en Quintana Roce que no hay, ¿no? Así que pues muchas gracias, Fernández y muchas felicidades. Saludos a toda la gente que estuvo pendiente de esta transmisión. Así que ya lo saben. Muy buenas noches a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!